Hola Virgo, ¿cómo estás? Te habla Luz. Esto es Despierta Tarot y esta es tu lectura de Ex pareja para junio, ¿bien? Mientras voy revolviendo, dándote la bienvenida, te pido que pienses por favor en esa persona en específico, en ese ex. No importa el tiempo que estuvieron juntos ni el título de la relación, Virgo. Es una lectura específica, ¿bien? Para las lecturas generales, para ver temas de amor, dinero, mensajes de tus ángeles, etc. Lecturas generales para solteros también y parejas. Ya está en mi canal toda la serie de junio para que vayas a verla también, ¿ok? Pero esto es para tu expareja. Entonces, vamos a hacer preguntas específicas, como te dije. La primera va a ser, ¿qué siente respecto a ti? Anda pensando en esa persona. ¿Qué piensa respecto a ti? ¿Y qué va a hacer respecto a ti este mes? ¿El qué va a hacer? Voy a acotar la energía, vamos a hacer dos grupos. El primero va a ser si tienen contacto, ¿qué va a hacer respecto a ti? Y la segunda es qué va a hacer respecto a ti si no tienen contacto, ¿ok? El minuto exacto en el que comience cada grupo yo lo voy a escribir acá en la descripción del video. No te recomiendo saltar inmediatamente ahora porque acá vamos a ver primero qué siente y qué piensa y después el qué va a hacer, ¿ok? Entonces, voy a revolver acá, dame un segundo Virgo. Mientras termino de revolver, te recuerdo que esta lectura aplica a Sol, Luna y Ascendente en tu signo. Esta información te la doy todos los meses por si te conoces esos signos de tu carta natal para que también vayas a ver esos otros videos en mi canal, en la pestañita videos. Y si te suscribes, te recuerdo, por favor, que actives la campanita, Virgo, porque si no YouTube no te avisa cuando subo una nueva serie de videos, ¿ok? Para que no te los pierdas. Comenzamos, ¿estás lista? Listo. ¿Qué siente? Qué linda carta. Tenemos el 10 de copas, la energía de la recompensa. Este mazo tiene título, es muy lindo, me encanta, es muy sutil, es muy de campo. Veamos. ¿Qué siente por ti tu ex, Virgo? ¿Qué siente tu ex por ti? Ok. Puede ser que esta persona, no sé si lo sabes o no, ¿bien? Ya está saliendo con alguien más. Punto uno, es lo que me muestran. Y perdona que tenga que empezar desde ahí, porque yo estoy preguntando qué siente, pero me muestran, me dicen, ya que esta persona, este ex, está con alguien más, puede comparar y darse cuenta cómo quiere a Virgo, cómo con Virgo logró una sensación de somos un equipo en muchas cosas, aunque en otras no tanto, pero en lo que estaban bien compenetrados en las rutinas o en el hogar o en las cosas que ustedes hacían bien juntos, se da cuenta en esos detalles que no hay comparación, que no logra equipararse o encontrar a otro partner, a alguien que haga equipo de la forma que lo hizo contigo. Y por eso se da cuenta, wow, parece que todavía quiero a Virgo. Acá hay cariño. Acá hay cariño. Hay muchísimo cariño por todo lo que ustedes fueron, por todo lo que pasaron juntos. Y pasar, más que las situaciones también, es el tiempo que se compartían, las rutinas, las cosas simples. Vamos a ver esto, una tele, en la tele, una serie, al cine, jugar, lo que sea. Tocar la guitarra. No lo está encontrando y por más que trata de que funcione lo que tiene ahora, secretamente comprende con pesar que no es lo mismo, que no es lo mismo, que no es lo mismo. Pero también hay un elemento acá de te requedar en esta persona. Esta persona te quiere mucho. No es un te quiero suave, es un te quiero muchísimo. Pero también estoy queriendo a alguien más, me abro a alguien más, buscando aquello que solamente contigo pude tener y no lo encuentro. Y eso es lo que niega esta persona. Hay una negación de que saber que todavía siente mucho por ti le causa conflictos interiores que pueden filtrarse en su día a día como ansiedades, como terquedades, una persona que se tiende a volver un poco rígida, un poco desconectada del mundo emocional, lo hace porque tiene una carga muy emocional respecto a ti. Bien, muy emocional. Así que, bueno, si ustedes se llevaban bien en el área pasional, también siento que pueda recordar eso, aunque no es lo esencial. Acá el cariño es lo principal. Hay una sensación incluso de que ustedes llegaron a una compenetración casi de familia. Se hayan casado o no, hayan vivido juntos o no, pero era esa naturalidad que se da con alguien que es muy familiar a mí. Que a pesar de como haya sido, porque hay mucha temática entre medio, de dolor, de quizás miré para el lado, no importa lo que haya sido, eras mi refugio, fuiste mi refugio, fuimos nuestro refugio y eso no lo estoy teniendo ahora. Así como era antes, no lo logro tener de vuelta. Ok. Wow, qué carta más hermosa. Tenemos acá, respondiendo a la pregunta del qué piensa respecto a ti, respecto a ustedes, tenemos el árbol del mundo, el arcano 21. Qué poderoso que es. Es hermoso, sin duda. Déjame mirar. ¿Qué piensa de ti, tu ex Virgo? ¿Qué piensa de ti, de ustedes? Guau, qué fuerte. Esta persona piensa que quizás se vencieron, así, o bajaron los brazos antes de tiempo. Piensa que quizás ustedes podrían haber dado otra vuelta de intentarlo. Y repito, acá yo no quiero mirar el detalle del decir quién le hizo mal a quién o qué fue, porque siento que puede haber sido una seguidilla de cosas. El tema que esta persona ve, que ustedes tenían un súper, pero súper potencial de un súper compromiso, incluso cuando ustedes estaban bien, los veo muy compinches, muy partner, muy alegres, haciendo cosas divertidas, lindas. Entonces lamenta, en este presente, no haber tenido por el orgullo, porque, bueno, se precipitó, se precipitó el dejar todo atrás, no haber tenido esa fuerza interior para poder habersela juzgado una vez más entre ustedes dos. Le pesa, le duele. Secretamente le está doliendo. Y si es una persona muy emocional, con tendencia a llorar, al menos en algún momento esta persona va a derramar una lágrima por esto. Por mucho que tú me digas, pero si yo ya sé que anda con alguien más. Lo sé, Virgo. Pero no se va a mostrar así, vulnerable. Pero se da cuenta que contigo el éxito estaba asegurado. Y, como no, eres Virgo. Todo tiene que salir bien. Lo sabe. Lo sabe. Bueno, como te dije al principio, vamos a preguntar ahora qué va a hacer si después de todo este movimiento, que no es poco, se atreve o no a acercarse a ti. Van a haber dos grupos, como te dije. El primer grupo va a ser con contacto. ¿Qué hace respecto a ti? ¿Bien? Entonces, ¿qué va a ser respecto a ti? Tenemos el dos de copas. Hermosa carta, la armonía. Ustedes tienen contacto. Vamos a ver si se acerca de manera romántica a ti. El sol. Este Virgo, ¿qué hace respecto a Virgo? Este mes, junio. ¡Wow! Sin duda, acá puede haber un acercamiento. Sin duda, porque esta persona se da cuenta de que todo este potencial que vio que ustedes tenían merece, al menos, acercarse a hablar y de una manera sin... Tanta estrategia, sin tanta planificación, sino que simplemente siento que esta persona quiere hablar desde el corazón, desde el alma, desnudarse un poco. Ve, tú, Virgo, si quieres escuchar lo que tiene para decir, pero de verdad esta persona quiere acercarse de vuelta. Y no quiere hacerlo rápido, ni aceleradamente, ni que te sientas presionada, sino que siento que quiere, primero, acercarse más de amistad. Y eso podría llegar una cosa a la otra y así. Todavía tiene fe el haber hecho toda esta comparación durante este tiempo. Sobre todo si ustedes tienen hijos, sobre todo, o por ejemplo, tienen eso que los convoca, que tú piensas que es como un hijito de ustedes dos. Puede ser un negocio, algo, ¿ves? Siente que también por amor a eso que ustedes dieron a luz juntos, quizás se merecen tratar de intentarlo. Quiere hablar desde el corazón a esta persona, este sentimiento que tiene de familia que yo te explicaba al principio. Va a ir cayendo en cuenta que es amor. Que la familia es la familia. Y repito, por mucho que ustedes no tengan, no hayan tenido un matrimonio formal o algo súper formal, es un sentimiento profundo. Acá, grandes posibilidades de volver. De volver y de hablar las cosas y de empezar a dejar las cosas en claro. Y desde otro punto, más sincero, foja cero, dejando atrás la carga emocional que significó separarse, por ejemplo. Por ejemplo, esta persona cree que ustedes están destinadas en algún momento juntarse de vuelta. Y este mes es como que hace uso de su derecho de tener esa sensación interior. Y por eso se va a acercar. Es muy potente esta energía. Ya con esta sola carta yo dije, wow, dos de copas. Esta persona se está dando cuenta que no es un te quiero mucho, es un Virgo, no te puedo sacar de mi corazón. Creo que te amo. Y digo ingenuamente, porque en primera instancia puede ser que tú digas quiere que seamos amigos o más amigos o quiere que hagamos algo como lo harían los amigos y vas a ver que una cosa va a llevar a la otra de lo que es tema de conversación. Vas a ver. Porque también esta persona se tiene que dar cuenta no puede ser solo tu amigo. Pueden ser amigos dentro de lo que es la pareja. Sí, porque siento que ese vínculo se llegó en algún punto a dar entre ustedes dos y eso es lo que tanto extraña también ese equipo que formaron. No son solamente amantes. Acá pueden ser de vuelta amigos, niños que empiezan desde cero a conocerse y yo te diría, Virgo no viene con mala intención. Si dices, pero me hizo esto, lo otro esta persona no quiere guerra esta persona quiere paz busca la armonía y si quieres cosas más concretas esta persona busca dar a luz algo contigo de vuelta llámese hijos, proyectos, la ilusión una nueva amistad porque contigo puede hablar como con nadie contigo puede ser él o ella como con nadie porque tú conoces todo esas sombras, esas luces y por eso esta persona vuelve porque te ama recuerda que hay un elemento de terquedad importante esta persona va a buscar el momento propicio para que ustedes hablen entonces anda viendo cómo es el escenario si el escenario de ustedes es muy ajetreado muy rápido o tú por ejemplo Virgo andas de acá para allá porque tu agenda siempre explota trata este mes de crear una instancia tranquila mira a los ojos porque esta persona necesita sentirse tranquilo en paz contigo sin agenda sin horario sin nada para poder abrirse a esto porque es difícil ojo es difícil empezar va a empezar siento que por los costados así como te decía bueno me acerco como amigo y así bien así que felicidades Virgo me encanta ver este amor como ha brotado y siento que acá esta separación era muy necesaria porque a pesar de que hayan encontrado otras personas tú o el mismo la misma pareja gracias a eso van a darse cuenta que lo que quedó atrás a pesar de los problemas vale la pena tratar al menos de recuperarlo la esencia la esencia el equipo que yo te hablo porque eso no se obtiene en cualquier lugar me gusta Virgo un mensaje para Virgo con contacto que este ex vuelve ok me aparece la energía de la atracción pero también me aparece el mensaje que es muy importante tú sigue haciendo tus cosas ese es el mensaje esta persona te va a ver tan independiente tan segura de ti como eres tu Virgo que eso va a decir wow me gusta como sigue su vida y eso también lo va a atraer más hacia ti puede ser que también quieras invitarlo a hacer algo contigo algún hobby algo que te encante y ahí van a poder enganchar o decirle ayúdame en esto por favor algo que te guste mucho ahí también se puede crear esa instancia armónica para que esta persona se pueda abrir porque hay un grado de timidez en principio dale una manito bien entonces esto resuena mucho para para ex con signos de agua o mucha agua en su carta natal y tal vez para alguien Leo también un signo de fuego me parece toma una actitud intuitiva Virgo ok felicidades me encantó me encantó tu lectura con contacto bueno sería sin contacto ¿qué va a ser respecto a ti? 3 de copas mira tú como si hubiesen estado ordenadas 2 de copa y 3 de copa pero no de hecho están todas desordenadas adentro ok ¿qué va a ser el ex de Virgo sin contacto respecto a ti? vamos a ver si aparece eso quiero mirar ex de Virgo respecto a Virgo este mes de junio ¿qué va a ser? ok aparece o no muéstrame ok bien sin duda acá hay un recuerdo tú que va a estar firme en su mente en su corazón y esta persona va a estar complicadísima va a estar luchando contra el recuerdo porque va a tener la intención el deseo de querer acercarse a ti pero sabe que no puede ofrecerte quizás ser amigos con beneficios o amantes derechamente porque esta persona puede ser que ya de verdad que esté en un vínculo no sé si tú Virgo pero si no sabe esta persona puede ser que piense ¿qué pasa si Virgo ya tiene a alguien? porque es como que esta persona piensa ¿cómo Virgo va a estar sola? o solo no lo creo entonces secretamente te va a estar pensando veo mucho movimiento pero no se va a exteriorizar al menos este mes yo veo que prefiere guardarse y manejar interiormente todo este abanico de emociones que le vas a provocar cariño deseo mucho deseo ¿ok? entonces esta persona sabe que no puede acercarse si no te puede ofrecer todo o el mundo aquello que reconoce como que es el potencial que ustedes tendrían no quiere tampoco por eso y si leemos aquí entre líneas obviamente es porque sabe que tú mereces más que tú mereces todo y por eso esta persona prefiere esperar porque también comprende que no ha pasado el tiempo suficiente para que aquellas heridas del pasado que desordenaron todo no han terminado de cicatrizar están ahí así que bueno en este grupo no veo el movimiento no se ve ¿ok? un acercamiento no se ve bien un mensaje para Virgo sin contacto con su ex tenemos la energía de la codependencia ¿ves? puede ser que ya esté en una relación que sea un poco tóxica de hecho también y que nos vamos acá le está haciendo a esta persona ese eco interior al compararse como era contigo y como es ahora con este vínculo por eso también tiene que luchar por ordenarse porque sabe que en su interior está siendo desleal o infiel a esta nueva relación que tiene aunque no esté contigo físicamente está contigo energéticamente en alma ¿ves? pero bueno no es el momento quizás vamos a ver más adelante en las próximas lecturas cómo se va manifestando esta energía ¿bien? un mensaje para Virgo respecto a su ex toma una actitud tolerante ahí está perfecto dejamos hasta acá la lectura de junio te dejo mi correo también Virgo por si sientes que necesitas una lectura profunda y privada ¿te parece? tarotdespierta arroba gmail.com que estés muy bien te dejo también mi cuenta de instagram tengo solamente una la dejo escrita en la descripción del video que estés muy bien en la descripción